Yo, improvisando, yo, improvisando Yo, voy a dejar la volver y improvisar, tú sabes que es así Día a día, es así como se hace Improvisando yo, no me pongo fácil Simplemente quiero declarar un poco de cosas que a mí me cuadran Y decir chamaco que sí cortándote mi rima aquí suavemente Voy a tratar de explicarte cómo son que hago las cosas yo No sirvió, no sirvió, no sirvió